y muy buena gente de youtube estamos acá en un nuevo vídeo para el canal y siguen después de tres días estamos acá de vuelta en youtube y bueno que es todo esto que acá nunca lo destruye tu mentira si les traje un vídeo sobre este perímetro pero no estaba ni terminado ni nada pero bueno antes de hablar de eso les quiere decir por qué no estuve subiendo vídeos lo principal fueron exceso exámenes para los que saben acá junio julio son fechas jodidas porque un mes y pico entramos en vacaciones y bueno te tienen que hablar en tres diez y pico de madrid no sé cómo carajo dicen estoy lleno de evaluación estudiar obviamente para escapar de latam y es imposible complementar con youtube ok entonces simplemente eso ahora ya es un poquito más tranquilo con todo todo este tema y vamos a tratar de volver a cada poquito con el tema de los vídeos o stream diario entonces el día de ayer termine de hacer todo esto nadie más yo lo hice todo yo solo mentira para todo esto lo hacemos con ustedes en directo estando youtube como en twitch suscríbete al canal con camita activa para no perderte el próximo tenés el link a mi twitch dos abriores de disco limón otras cosas más en la descripción sigue fíjate todo lo que está ahí además de la lista reproducción completa de este surreal entonces si vamos a hacer un montón de esas cosas este proyecto cuántos días me tarde en qué es lo que ven ahí abajo que imagina ya muchos se imaginan lo que es pero se los voy a explicar todo esto en este vídeo así que vamos con la intro y comenzamos con el vídeo lo primero de todo es que es esto bueno como van a estar viendo acá es un 3 x 3 junks aplanado esto en realidad está hasta la capa 6 hasta la capa 5 disculpen pero bueno como en acá está el piso modificado que he puesto y con bloques más lindos y tenemos acá lo que está haciendo granjas de algas 0 tics pero no es cualquier diseñador de eso es un señor si se le podría llamar propio ok porque usé uno y me espere la mecánica ya saben del 0 tics del de siempre y bueno funciona súper bien es súper más allá les va a mostrar lo que me produció miren acá llega todo hasta estar hasta esta razón al almacenamiento y con esta palanca aprendo los seis módulos porque si son seis módulos metemos 1 2 3 casi 4 acá 5 y casi 6 tenemos como 7 cofres dobles y medio quizás de polo hueso esto me lo produjo en media hora además me quedan aún estos dos junks libres que iremos haciendo cosas más adelante ahora ya no quiero hacer más cosas porque qué pasa que utilizamos salga y para los que saben de 0 tics de alga y como me acaba de pasar acá el alga por algún motivo por más que esté hecho dentro del chunk la granja el alga luego después una salud de cinco minutos después uno luego de tres después nosotros es como aleatorio pero la alga va disponiendo a medida que se utilizan la granja no me pregunten por qué y ya saben que la única forma de la única digamos granja de 0 tics estas con arena que funciona es la de alga entonces hice esto que ahora no es lo más eficiente del mundo pero la idea sería que ojalá muy ya un poco de nola las 0 tics normales y esto ponerlo de caña de azúcar obviamente sacar el agua que está en la parte de ahí arriba y colocarla por una de las tolas o no sé en otro lado lo tendría que ver pero digamos que es fácil el arreglo que habría que hacerle pero en realidad me produce súper bien vamos a aprenderla pero también es que mostró un poquito lo que hay por acá afuera bueno por la parte de acá afuera tenemos lo que vendría siendo la un chunk también hay que puse a bailar corticos y tenemos un chunk decorado hacia cada lado con un diseño que me pasan ustedes mismos lo suscribes en los directos así que por eso para que estás esperando para suscribirte con la mente y no perderte el próximo directo entonces si ustedes me estuvieran ayudando acá en toda esta parte del perímetro y las paredes las llené yo sólo eso sí con hormigón sean yo siento este morito de la hermosa granja de arena grave y concreto que sigue funcionando a la perfección entonces me encanta cómo se ve esto desde la parte de arriba o sea me encanta cómo se ve el piso y luego ven se ve el mecanismo y me queda uno pudo espacio en estos dos chunks la idea si es que vemos que no vuelve el cero tics en un tiempo hacer una de caña de azúcar con dispensadores y otro lado una de bambú de esa manera tenemos los tres cultivos de cero tics principales lo que haría el cactus pero a ver no uso cactus nunca así que no me interesa y me les voy a mostrar que con esta palanca enciendo los seis módulos como en esto con una señal de repetidor sea es súper simple venía que me sacar un montonazo de algas que miren la cantidad de por los huesos que va tirando estos sectores o sea todo esto así ven ahí también se acaba de salir una alga y salió si se sale bastante larga pero como son tantos módulos y tanta la que se está constantemente produciendo no es como que haya tantísimo problema pero lo ideal con este hacerlo de caña azúcar que bueno lastimosamente en la 1.17.0 no están funcionando la verdad este proyecto me tomó más tiempo del que se debía pues un momento que les dije esto es como cuatro o cinco días para cambiar el proyecto porque el medio también salió la 1.17 y me que como uno es pensando que en qué carajo en el perímetro porque le inicial es hacer granja de cada año su gacer o tics con la acción de hielo las cuales dije no funcionan y hacer como nueve módulos era la idea es una granja de polvo es súper y permea masiva pero luego se rompieron esas granjas salió la 1.17 y bueno me tuve conformar con esto lo cual no era ni el 50 por ciento de la producción que iba a ser pero está bastante bien y mucho miran para qué crees tanto polvo de hueso bueno les voy a explicar bueno primero de todo para las granjas de madera que sean que gastan bastante polvo de hueso porque si en un futuro en la base ya saben tengo mirar y también acá sigue cayendo de hecho el polvo de hueso tengo en mi base la granja de madera mostrará ser una granja de madera al lado y colocar un guía entre medio de éstas entonces me buscar con una cuenta fk en la de manera normal y con otra fk en la de la de madera de esta manera produjo las dos madres nether y de madera cien bolsa automática a través de una de una consistencia de una wii er cage es decir de un lugar hasta el guía y rompe todo ya saben como soy yo castea craftea un montón de cosas más ven acá me sororon en un ton de bloques y pistones más pistones yo tengo más pero castigo frente más craft y montonazo cosas de más pero tampoco me es ningún problema y de hecho también y cada vez no sé por qué la granja de pólvora en cada colección es más eficiente gente así que si la necesidad de probar también si funcionando perfecto así que les recomiendo que la ganó nuestro un poquito lo que yo les quería mostrar ahora qué es lo que procede en el mundo aunque lo que vamos a hacer y ahora no lo voy a hacer pero sí espero mañana poder hacer un stream haciendo lo que les voy a decir ahora sí recuerden ahí suscríbete y seguirme en la plataforma de twitch sería comenzar a formar los materiales para una granja de pulpos doble de salen whisperer la pueden ver a su canal y por qué quiero una de pulpos bueno primero que todo porque quiero cristal negro ok quiero tinte negro y por qué la verdad no sé o sea en este surreal aún quedan granjas las cuales quiero hacer y que un montón de cosas pero falten cosas básicas ok como una granja de pulpos que no tengo y la necesito porque por ejemplo quiero hacer una granja de raíz esta que hable de veintipico aldea no sé cuándo se pueden hacer que si la voy a hacer en un futuro y esa granja la ideal se va a hacerla con hormigón negro mira de hecho dejar la granja aprendía en con hormigón negro y cristal negro se ha aumentado oscuro digamos entonces quiero hacer esa granja pero si no tengo el concreto que quiero no la no no me interesa hacerla se tiene entonces voy a estar bastante concreto para eso y bastante tinte que van a hacer yo duplico el concreto en la granja pero en fin la cosa es que necesito esa granja la quiero quiero tener tinte negro para el cristal sobre todo y luego de eso me voy a hacer como les dije la granja de raíz estaqueable que funciona ahora mismo y la verdad no sabría que otra granja les digo estoy muy en duda con el tema de qué granjas voy a hacer y cuáles no porque al ser la primera versión del 1.17 quizás por ejemplo como les dije yo hice esto con algas al pedo y la 1.17 punto cero uno ya arreglan esto del cero tics y hacen que vuelva a funcionar normalmente lo cual tengo que cambiar de nuevo el diseño y hablando precisamente diseño se queda un tutorial de esta cosa buenard y siempre no tiene otro adjetivo o sea miren esto por favor todo el pueblo o eso y bueno ya saben me dejan un like acá en el vídeo y topa y una suscripción y comentario diciendo para necesito estar en general yo mucho gusto les a un tutorial pero les digo que cualquier persona medianamente técnica o sea esto ve esto y ya entiende cómo funciona no es la típica mecánica pero no sucesis insisten yo les traigo el tutorial pero yo estoy bastante en cero en cuanto a ideas del survival de cosas útiles entonces bueno les quería pedir ayuda en los comentarios que me digan lo que ustedes piensan que le podremos hacer el mundo dicho esto vamos a dejar la palanca para terminar de reproducir el área y miren por ejemplo acá miren este módulo está completo este otro ven ahí se cayó uno a no que se quise que hay donde me parece pero en si así pudió tiempo ven ahí también hay uno menos o salió se van cayendo el tiempo las algas y eso produce que baje obviamente la eficiencia pero bueno es lo que hay lo que quiero hacer ahora es pronto todo esto dejarlo en el almacenamiento de cofres ve que se filtra y automáticamente y aún acá adentro no hice portal porque bueno primero todo no sé exactamente dónde se punto de spawn esa por la misma es ahí arriba de la granja le quisiera hacer un diseño bien lindo al portal como una forma de círculo me gustaría no sé la verdad y está un problema no tengo ganas porque nadie viene al spawn entender nunca vengo al spawn y el motivo es que le digo aún no sé si acabo de hacer la granja de caña azúcar lo voy a dejar libre no sé yo estoy muy en dudas con lo que voy a hacer o no y también para los curiosos y onyx client sigue funcionando también en la 1.17 ya coloque acá un par de shulker las cuales se van a estar acá ordenando en el sistema y que más les iba a comentar bueno si eso más bien les quería comentar y estaríamos también haciendo granjas de amatistas que se dice de lo que ese violeta y creo que hay granjas si me tengo que poner me tiene un poquito más no sé si hay granjas de cobre cosas así entonces ya senté esas cosas me pueden dejar por acá abajo en los comentarios y así ustedes me ayudan a hacer así una granjita que les gustaría ver y si el horno también funciona le funciona hice todo un vídeo mostrándoles que funciona que no funciona el cual costó bastante hacer llevamos casi dos horas haciéndolo así que pueden ir a fijarse ahí que es el anterior vídeo de éste si no esté mal en donde hablo de 0 ticks un montón de cosas que la verdad son muy muy interesantes miren acabo de encontrar que el primer directo fue el 31 de mayo por lo cual esto está siendo grado el 14 de junio o sea tramos 15 días porque ayer terminó el proyecto o sea 15 por un proyecto así me parece abusivo el tiempo que tardamos demasiado entonces bueno voy a hacer el ya saben a mí yo tengo el huevo de dragón que lo uso como lugar de cómo decirlo donde pongo todos los proyectos trofeos importantes que conseguimos a lo largo del mundo entonces igual vamos a poner esto ahora en el mundo a ver creo que este proyecto lo representaría muy bien uno de polio de hueso la verdad porque como es una naranja justamente polio de hueso no entré en nada entonces vamos a ponerle spawn porque no le voy a poner nombre ni nada no se me ocurre la verdad y vamos a poner las fechas debería ser esto hay bueno me quedé sin yo creo que acá hay otro si hay que hacer hay un rifle de junques y pero no espero que esté bien hecho el formato me gusta seguir como una especie de secuencia ahora estamos como los proyectos más importantes entonces si está perfectamente bien hecha la secuencia excelente miren acá proyectos uno del 12 es el mundo bastante actual ahora dentro de todo bastante actual bueno mostraré imagen sus ideas para el mundo que eran que hacer y demás cosas en la caja de comentarios esto ha sido todo por el vídeo el día de hoy si te gustó me puedes regalar un like que mayor es un montón si recomendamos un comentario también sale es un montón la suscripción que estamos a nada de los mil suscriptores muchísimas gracias por esos 900 y recuerden mañana pasado no lo tengo idea puede ser por mi disco de eso yo dije en la inscripción vamos a estar en directo acá en youtube o en twitch o quizás en las dos plataformas ya sea en una hora y media youtube y después de remedia en twitch o viceversa entonces esto ha sido todo y chau chau